Comunicación con un legislador bonaerense. Estamos en contacto con Matías Rancini, diputado provincial por camión. Matías, ¿cómo andás? Juan Alfaro te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, vos por llamar. Bueno, vos sos un experto en seguridad, de hecho tuviste un desempeño importante en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Nos gustaría saber acerca de los datos recién oficializados por el Procurador General de la provincia acerca de los femicidios. ¿Cómo podemos analizar esta realidad que golpea diariamente a los bonaerenses en este caso? Y bueno, ¿cómo se pueden empezar a trabajar sobre medidas más profundas para prevenir todas estas situaciones? Mirá Juan, hoy las mujeres, y en el caso de los femicidios, que es algo muy doloroso y mucho más cuando se tratan con conductas de alevosía, como lo podemos ver en un montón de casos, hoy se está trabajando muy duro el gobierno para seguir generando la confianza para que ellas puedan denunciar. Hoy hay algo que mejoró mucho la prevención, las herramientas tecnológicas, y el 9-11, sumado a programas de la justicia, a programas de la justicia para proteger a las mujeres, fue un gran avance. Vos me dirás, ¿por qué ahora? Y la verdad que durante mucho tiempo vivimos ya con otra como visión del mundo que no es la de hoy, y hoy tenemos que dar mucha más centralidad, no solo al rol de la mujer en el desarrollo profesional, en el trabajo, sino también obviamente en los montones de casos que ellas quedan como víctimas. Claro. Bien, perfecto. Sí, es un, digamos, a trabajar, a profundizar, obviamente, los datos son preocupantes, también hay, digamos, entre comillas, daños colaterales, que también está empezando a focalizarse ahora, como son, digamos, los chicos que quedan sin madre, ¿no? Acerca, no todos los casos, pero hay muchos casos que son chicos que quedan huérfanos de madre, porque pasó esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente por eso, aparte de esto, es importantísimo. Esto va de la mano con un montón de cosas, Juan, no solamente el femicidio, sino también tiene que ver con lograr reconstruir culturalmente un montón de cosas que hemos perdido, incluso con los lazos familiares. Con los lazos familiares. Cuando hay lazos familiares fuertes y hay una contención de una familia atrás, la denuncia o el pedido de ayuda de una mujer es mucho más, es mucho más lineal para hacerlo que cuando no lo hay. Claro. Y la verdad que tenemos que seguir trabajando en eso, Juan. Bien, perfecto. Bien, te llevo a otro tema también que tiene que ver con, digamos, con la seguridad, un tema que preocupa mucho a los bonaerenses. Y bueno, precisamente ayer en la legislatura bonaerense se aprobó en diputados una media sanción que, como se llama comúnmente, sobre la llamada ley antimotochorro. Vos sos parte de uno de los proyectos que se presentó. Nos gustaría que les cuentes sencillamente, en palabras, digamos, entendibles, a los oyentes de qué trata esta ley aprobada en diputados y qué falta aprobar en el Senado. Mirá, cuando nos... esta ley, ese proyecto lo hice en coautoría con Martín Dominguez Yelpo, que es el presidente de la Comisión de Transporte, y con Carolina Píparo, que es miembro de la bancada de Cambiemos conmigo, y que también ella fue víctima de una falidera y de un delito muy particular... Sí, 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 conocemos el caso. ...de esta modalidad, y pudimos construir un proyecto en el cual consensuamos con el Ejecutivo, con el Ministro Cristian Ritondo, que nos dio todo el apoyo y obviamente nos manifestó la necesidad que tenía para que la legislatura le dé una normativa y le dé herramientas para que junto con los municipios puedan crear zonas de exclusión en las cuales los acompañantes de los motociclistas deberán llevar un chaleco identificatorio. Bien. Y no solamente eso, por ahí en los lugares y en las ciudades y en las zonas de exclusión es más complicada, hasta se podría prohibir el doble acompañamiento de la moto. Bien. ¿Qué significa zonas de exclusión, digamos? Vamos a hacerlo en un ejemplo gráfico, Juan, para que la gente entienda. Ahora, suponete que yo soy el Ministerio de Seguridad de la Provincia y Juan Alfaro sos vos, vos sos el Intendente de La Plata, supongamos. Bien. Entonces nos sentamos los dos en una mesa con el mapa del delito de La Plata, vos como sos Intendente me vas a traer seguramente las demandas de los vecinos de los distintos barrios. Bien. Y podemos concluir que podemos o que podríamos hacer una zona de exclusión en la zona bancaria de La Plata de lunes a viernes de 10 horas a 15 horas y prohibir, suponete, el doble acompañamiento de la moto en esos días y en esos horarios. Bien. Bien. Entonces, policía que un miércoles a las 13 horas ve una moto con dos ocupantes directamente va y acciona y ataca a esa irregularidad. Bien. O sea, lo detiene y le pide documentos. Exactamente. Y como están en infracción transgrediendo la normativa que estamos creando, se le va a retener la moto. Bien. Y más allá de eso no hay una multa o algo, no. Digamos, si está todo bien, si tiene... Y sí, son las que le correspondería después al propietario de la moto. Bien. La infracción municipal por la retención. Bien. Perfecto. Pero la mayoría, y esto es para tenerlo en cuenta, y por eso vemos muchísimas motos a veces agolpados en alguna dependencia o en algunos municipios, la mayoría de las motos que se secuestran no las van a reclamar. Ah, está bien. Perfecto. Dato muy importante. Bien. Dato muy importante. Bien. Mi siguiente pregunta es, obviamente, delimitar una zona bancaria puede ser entendible. En La Plata, por ejemplo, al tener un microcentro muy concentrado, los bancos están casi todos en la misma zona. No sé cómo será la realidad de distintos municipios. Yo calculo que debe ser igual, pero digamos, hay zonas y zonas que son también complicadas en los distintos municipios. ¿Hay una cantidad de zonas delimitadas que se puede haber o es ilimitada? No, yo calculo que se van a ir priorizando y también según el tamaño del municipio. No es lo mismo hablar de Junín o de San Nicolás que hablar de La Plata o de Loma de Zamora. Claro. Lo importante de esto es que es una ley que es muy versátil, que es muy dinámica y como hoy nos podemos sentar y decir, bueno, que sea la zona bancaria de La Plata, en tres meses nos sentamos de vuelta y decimos, bueno, se aplacó el delito acá, lo movemos al barrio aeropuerto. Bien. Te doy el ejemplo del barrio aeropuerto porque recibí varios, en el transcurso del debate por el proyecto, varios mensajes de vecinos de ese barrio que me decían, yo quiero que se aplique acá cuando se apruebe la ley. Bien, bien, perfecto. Y obviamente... No, seguramente, seguramente, si vos preguntás a los vecinos te van a decir, la mayoría, digamos, lamentablemente es una realidad que nos choca cotidianamente, hoy por hoy no hay un barrio seguro, digamos, ¿no? De hecho, hace dos días entraron a robar a un famoso country acá en La Plata, un exjugador de estudiantes y de Racing, de San Lorenzo, perdón. Bien, mi siguiente pregunta es, hay un tema recurrente que es en la provincia de Buenos Aires, inclusive durante la gestión Scioli se aprobó, generó polémica en los llamados motoqueros, esos que andan en moto, Harley, todo eso que son chalecos refractarios y el número de patente en el chaleco o en el casco, que nunca termina de implementarse, que es una cuestión que sigue fallando, yo ando en la calle, en auto y no veo a todas las... Si bien hay un uso más común del casco, por seguridad y eso está bueno, no hay una identificación clara de las motos, sea la moto que sea, digamos, en esa cuestión y creo que inclusive ya es obligatorio eso. Sí, es más, yo voy más a fondo de lo que decís vos, porque suponete me pasó el todo el día en Zárate, en la ciudad de la cual soy originario yo, iba manejando y cruzó una moto con tres ocupantes, con un señor que manejaba, una nenita en el medio y una señora atrás y no tenía casco ninguno de los tres y la verdad que me parece que también nuestro deber con esto también es agudizar un poco la conciencia ciudadana y empezar a cambiar un poco la cultura, la cultura de los motociclistas, no aquellos motociclistas que viven su moto con una pasión y tienen todos los elementos, sino para el común de la gente. Claro, bien, perfecto. Si no para el común de la gente que por ahí dice, no, bueno, no pasa nada y salió así. Pero ayer el diputado Ramiro Gutiérrez del Frente Renovador planteó algo muy importante, va, va, muy interesante en esto, que sean los mismos municipios que delimiten la zona de exclusión quienes entreguen los chalecos, los chalecos refractarios a los motociclistas. Bien, perfecto. Es buena idea, porque hay que haber una articulación, digamos, en este caso provincia-nación, ¿no?, para que se lleve a cabo. Sí, provincia-municipio y sobre todo, Juan, mucha información, mucha información. Bien, perfecto. Para que si vos sos platense y tenés una moto y tenés que saber que en determinada hora no podés entrar en la zona bancaria como un acompañante, lo sepas. Tiene que haber mucha información y obviamente mucha... esperemos que también revertamos esta cultura de los motociclistas, de a veces no usar casco y esas cosas. Bien, perfecto. Cierro con esto, diputado. ¿Hay proyecciones para cuándo se trata esta ley en el Senado y se convierta precisamente en ley? Hoy temprano hablé con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, con el senador Maceto Pacífico, y le pedí premura, le pedí que despache cuanto antes el proyecto, porque es como vimos hoy, como vimos la respuesta de toda la gente en el debate, de la gobernadora, del ministro, es algo que no puede esperar. Bueno, es algo que la gente lo pide a gritos y desde la Cámara de Diputados yo te puedo decir que este proyecto no es que va a resolver el problema de los motochorros, es la herramienta que puede dar la Cámara de Diputados al ministro Ritondo para que siga profundizando lo que viene haciendo. Y hoy la Cámara de Diputados estuvo a la altura de la circunstancia y los diputados que acompañaron el proyecto entendieron la urgencia, la urgencia de focalizar, de focalizar y atacar este delito de una forma un poco más con acción, por así decirlo. Perfecto. Bueno, diputado, gracias por habernos atendido y explicado a los oyentes de qué se trata esta ley que tiene media sanción, diputado, y espera por su tratamiento definitivo en el Senado para poder aplicarse. Gracias por habernos atendido. Gracias a vos, Juan. Un abrazo grande. Otro grande.